Este tronco que vemos acá es un tronco que ya está sujeto a la botella, el que está adentro ya tiene un día de secamiento, entonces ahí se puede trabajar, ahí empezaremos a construir poco a poco lo que va a ser un barco, primero que todo tener las pinzas para la fabricación del mismo, conseguir el envase y lavarlo, un envase de vidrio sin importar su tamaño o su diseño, puede ser tanto miniatura, puede ser una botella aplastada, redonda, larga, como sea, entonces que sea vidrio lo que vas a fabricar. Lavas la botella, la decoras, digo decoración, pues al prototipo que haces por fuera, que es en vitral, tanto el pique que colocamos en el pico de la botella, como la palma, como las decoraciones que hay en el fondo, entonces lo pintas afuera, como las piezas que tenemos acá, todas estas piecitas que tenemos acá son piezas en madera y ya están pintadas, se pintan de los colores que uno quiera, tenemos la vela, es un papel, un papelito y el marquito es en madera. Entonces, pintamos un poco de pegamento acá de este lado y con mucho cuidado es llevado adentro, se lleva adentro y se coloca dentro del hueco. Bueno, entonces vamos a seguir con el movimiento, este movimiento se hace con mucho cuidado, es llevado adentro y en el huequito metemos la cuña. De esa manera, tiene tres cuñas, pero si quieres puedes colocarle cuatro cuñas, cinco cuñas, seis cuñas, las que quieras, de ahí es donde vamos a tejer después del barco. Si ese tronco no estuviera seco, pues sencillamente se despejaba y no se podía hacer estos movimientos. Vamos a pegar unas decoraciones. Entonces llevamos adentro, pegamento. En el barco subtiempo descargaban canecas llenas de oro, los tesoros, sus riquezas, sus joyas. Eso es lo que vamos a pegar aquí, unas pequeñas canequitas que van a simular nuestros tesoros. Este es un barco que ya tiene un ángel. Vamos a pegar las otras decoraciones. Entre más decoraciones le coloquemos, pues se va a dar más bonito. Puedes colocar casitas, mallas, anclas. Las velas y los hilos es lo que hace dar bonito a nuestro barco. Bueno, esta es la vela, la que estamos observando aquí estaba así, ¿no? Pero entonces esa vela está armada con pegamento amarillo. El pegamento amarillo es flexible. Cuando digo flexible es que permite hacer este movimiento. Y ese movimiento es el que necesitamos para colocar la vela dentro del envase. Entonces se unta pegamento tanto a la vela como al sitio donde la vas a colocar. Pues aplicamos un poquito de pegamento dentro del envase donde va a ir la vela. Pegamento amarillo que es más fuerte. Untamos aquí adelante y vamos a pegar también lo que es la punta que va a ser la popa del barco. No olvidemos que esa piecita está limpada de pegamento. Tanto la pieza que está ya siendo dorada adentro como la parte donde se va a pegar. Entonces está la vela y hace un pequeño movimiento. Dentro del envase abrimos de nuevo la vela. Listo. Utilizamos otra pinza para soltar acá arriba. Y tenemos un velero. Ese velero, cuando su secamiento sea bastante fuerte, que todas sus piezas ya estén fríamente secas, entonces colocaremos los hilos, una cuña, la parte de arriba, baja, coge la otra cuña, sube, baja, coge la otra cuña, giras y haces el mismo tejido. De una cuña, arriba, de arriba, abajo, abajo, arriba, hasta que la terminas. De una cuña, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo. Qui, por último. Gracias por ver el video